En un rincón apurando un paso y una ilusión ¿Cuántas horas me paso sin nada más? Bien recordando su forma de amar Somos amigos desde niña y por eso te pido Ayúdame esta noche contigo voy a salir En este mundo me quiero sentir En olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Ayúdame en tu amistad de tu estrozo Ayúdame en tu amistad de tu estrozo Ayúdame en tu amistad de 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 tu amist Eh, ayúdame, tu amistad de tu corazón. Eh, ayúdame, tu gente te amaba con el alma. Eh, ayúdame, tu amistad de tu corazón. Eh, ayúdame, mi gente te amaba con el alma. Muchísimas gracias, Manuel.